Nos menciona su pasión, su origen en la universidad, pero si pondría un tanto en duda el hecho de que pues ha sido un programa bastante inestable durante los últimos cinco años, si entonces usted lo pondría un tanto más a reflexionar el hecho de una posible llegada, bueno, de un posible regreso al mando del programa de Ciudad Universitaria en la Liga Mayor. Mira, yo estoy al tanto de todo lo que sucede porque soy universitario. Por desgracia, siempre tenemos altibajos en las opiniones de los grupos que se generan, pero yo, como te lo mencioné y te lo vuelvo a repetir, yo estoy a la disposición de la Universidad Nacional. Cuando he regresado a la universidad es porque personalmente, por ejemplo, si un rector de la Fuente me habló a mí para estar al frente de los Pumas y si en este caso la universidad me lo pide, como siempre yo estoy dispuesto a servirla y hasta donde se digan, ahí estoy listo. Coach, otra vez Gabriel Pacheco te saluda. Todo esto, Coach, ¿cómo afecta al jugador? ¿Cómo afecta la incertidumbre de la continuidad en tu entrenador, del posible cambio de tu head coach apenas un año después de que tomó al equipo? Todo esto, ¿cómo va afectando la estabilidad de los jugadores que tienen que prepararse? Ya desde hace un mes tuvieron que haber comenzado con esta etapa y las dificultades que representa volverlos a enfocar en una temporada que este año va a ser doblemente complicada por la reunificación. Va a ser terrible, terrible porque si la competencia vuelve a ser muy fuerte, con unas grandes desventajas por los privilegios que tienen los equipos de Conaday, pero fundamentalmente sí se ven afectados los muchachos. Gracias a Dios hay un plantel. Desde hace varios años, desde mi última salida, creamos una infraestructura muy interesante. Hay que recordar que yo tomé el equipo con nueve, diez, dos, nueve, dos, nueve perdidos y dos ganados, y en dos años los llevé a nueve ganados, dos perdidos. Hay una gran estructura, una infraestructura muy valiosa, hay un gran plantel, que sería un hándicap a favor de que sea el nuevo responsable. Y lo importante que además hay una estructura de coaches, el staff que estaba, es un staff muy calificado de gente universitaria de muy buen nivel, que no hay que deshacerse de él, y además, bueno, es una tristeza que en este momento un personaje como Félix hoy día, un excelente coach, un gran universitario, un gran exjugador, un verdadero representante de la comunidad universitaria, maestro de la facultad, de que yo soy egresado de ella. O sea, es una tristeza que Félix haya tomado la decisión de Gresge, porque él no lo sé yo, no he podido pagar con él, pero es una tristeza. En este caso, sí se ve afectado el programa, pero bueno, tenemos todas las bases para seguir adelante y la universidad, y no cualquier gran exjugador de la facultad. Y en torno a esto último que comentabas, coach, Eva, mi siguiente pregunta. Félix Buendía fue tu jugador, Félix Buendía, su época colegial fue bajo tus órdenes, dices que no has podido platicar entonces con él. Antes de tomar una decisión, si fuera el caso, por supuesto, te gustaría platicar con el coach Félix Buendía, para saber qué lo está llevando a tomar una decisión que por ahora sigue manejándose de forma extraoficial. Mira, yo no he podido hablar con Félix, pero creo que su decisión es muy personal, no la que lo comentó con nadie. Es una institución que merece todo el aspecto, pero yo creo que si ya tomó una decisión, por lo que yo, y todo el medio de la universidad ya fue notificado de esto, oficialmente no, pero ya la universidad está trabajando en este asunto. Pues, Copsha Alonso, gracias por estos minutos, gracias una vez más por tu participación en Máximo Avance al Día. Estaremos pendiente del futuro del staff, de la situación de los Pumas, y por supuesto, estaremos marcando cuando así sea necesario, porque eres una voz, una autoridad, una voz importante en el seno de los Pumas, aunque estos años hayas estado un poco alejado de ellos. Definitivamente te lo agradezco, pero no he estado alejado, he estado muy, muy pendiente, con mi cercanía con todo el staff que está trabajando, y sobre todo con Félix, que es un gran amigo mío, y que en relación con él es muy cercano, he estado muy pendiente de todo esto, por lo cual lo sé, que tienen un gran plantel, un grupo de muchachos que valen la pena, y creo que es importante que eso se resuelva en la brevedad. Correcto, pues más bien entonces era con un bajo perfil, has estado con los Pumas, Coach. Así es. Perfecto. pero el coach no tiene bajo perfil, discúlpame, yo lo vi ayer viendo el juego de Cóndor, y lo veo seguido en las fotografías, y te admiro porque sigues estando allá en el fútbol americano, colegial de los Estados Unidos en uno o en otro lado, y además con la familia, Coach. Sí, gracias a Dios, hemos estado pendientes, y asistimos a clínicas de la Universidad de Michigan, todo este tiempo. Coach, entonces, actualizado, sigues. Sí, señor, actualizado, y al día. Listo. Y pendiente de todo lo que pasa en la universidad. Coach, muchísimas gracias por estos minutos, y estaremos pendiente, a ver en qué, cuál es el derrotero de esta situación en la universidad. Ojalá y sea el mejor. Eso esperemos. Gracias. Puede que, pues ahí están palabras del coach Arturo Alonso, se dice, listo por si fuera requerido, y bueno, confirma esta parte, que él ha estado muy pendiente del staff, es gente muy cercana, Félix Buendía, y él sabe precisamente lo que está ocurriendo, pero obviamente no quiere extenar algo que se trate en privado.